platicar sobre el tema del día de hoy, saludo con mucho gusto a Alcira Moisés Curi, ella es coach ejecutivo de equipos y negocios por la International Coach Federation, mentora certificada, facilitadora en programas de formación y especialización para coaches y docentes de la maestría de coaching de la Universidad de Londres, bienvenida, gracias, Joaquín Terrazas Reina, maestría en alta dirección y diplomados en administración, estrategia y tecnología en una buena cantidad de universidades aquí en México y en Estados Unidos, director general de la Asociación Mexicana de Centros de Servicios Compartidos y Operadores de Procesos de Negocio y coordinador y catedrático de diplomados en educación continua en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Bancaria y Comercial. Y Claudia Echanis, ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en recreación por la Universidad Inca. Y bueno, ellos están aquí porque platicábamos alguna vez sobre este tema de los coaching y esta palabra que se puso de repente de moda, del coaching, y es que yo soy coach de no sé qué, y es que soy coach de no sé qué, yo no lo único, los únicos coaches que conocía eran los del fútbol americano, cuando yo era niño, el coach del fútbol americano. De ahí en fuera no sabía más, pero ahora resulta que hay mucho este asunto. Y vamos a platicar de esto. ¿En qué momento? Primero, ¿qué es un coaching? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es un coach? ¿Quién lo certifica? ¿Cómo aparecen? ¿En qué momento aparece? ¿Quién es un coach confiable? ¿Quién es un coach no confiable? ¿Cuál es la diferencia entre una mentoría, un coaching, un taller, en fin, un curso? En fin, que nos vayan explicando y vayamos tomando en consideración esto. Porque además hay algo bien importante, hay gente que se hace llamar coach o que da coaching y que ni siquiera tiene los elementos ni las herramientas suficientes para hacerlo. Y entonces esto conlleva precisamente que simple y sencillamente se vuelva un tema de engaño y que al final esto puede provocar muchas situaciones muy complicadas. Así que empecemos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién me dice qué es un coach? A ver, comienzo yo que vengo hablando en nombre de la International Coach Federation, que es la federación que rige a los coaches. Entonces ya hablar de este tipo de coaches es diferente de estos que se dicen coaches que no tienen desarrolladas ni competencias, ni habilidades, ni tampoco alguien que pueda dar fe de que lo hacen profesionalmente. Un coach es un profesional que facilita un proceso de aprendizaje continuo con una persona que define un objetivo a lograr y que va a acompañarlo en ese proceso para que cambie su manera de observar, las creencias que tiene, lo que él dice que le impide para lograr ese objetivo. Y ese coach tiene que tener credenciales que lo avalen, que puede llevar a cabo el proceso de forma profesional. Porque hay mucha gente que dice que es un coach porque leyó un libro o porque tomó algún tipo de curso o algo que se le parezca en un fin de semana y luego ya sale a hacer coaching. El coaching es un proceso, no es algo que nada más porque tomaste un curso lo puedes hacer. Tienes que tener competencias y para eso tenemos nosotros, los de la ICF, un organismo que nos certifica como alguien que tiene esas competencias. Ahora, tiene que tener estudios en torno a ello, es decir, hablabas de una metodología, pero bueno, finalmente se tiene que tener y tiene que adquirir esas herramientas que me parece que de alguna manera son esenciales para poder primero ser coach y ejercer este coaching. Claro, tiene que tener una formación. Para eso hay programas que son avalados también por la misma federación. O sea, hay muchas escuelas que forman coaches, que también tienen las competencias, son diferentes modelos. En el caso nuestro, el gran valor que tiene la ICF es que es el organismo a nivel mundial más reconocido. Estamos actualmente en 145 países. Tenemos 134 capítulos en diferentes países. Ahora, ¿quién crea esta federación? O sea, ¿quién avala esta federación o cómo se avala esta federación para hacerlo? Lo digo porque finalmente dentro de muchas organizaciones igual, de repente surge una asociación y de repente de esta asociación se desprende otra y de repente, y esta asociación dice, bueno, yo me voy a llamar, no puedo llamar a la asociación, me voy a llamar federación o X. Y entonces empiezan a generarse muchas. Y lo digo, por ejemplo, en escuelas también, ¿no? Y son muchas cosas. Aquí en el caso de este asunto de la Federación Internacional de Coaching, ¿quién avala? ¿Cómo se forma? ¿Quién la ejerce? ¿Quién la dirige? ¿Cómo se dirige? Bueno, se formó hace, el próximo año se cumplen 25 años de la fundación por Teomas Leonard, un profesional que estaba trabajando con gente dentro de las empresas, con algo que veían que tenía un resultado muy positivo y había varias personas haciéndolo. Va pasando el tiempo y esas personas se congregan, se forma la federación, pero después el gran valor que tiene ICF es que establece un código de ética para regir a estas personas que estaban haciendo esto, que le llamaban coaching y que empiezan a ver que tiene resultados, pero que nadie podría decir cómo se hace. Entonces, ¿cómo regimos a un grupo de personas que hacen algo que cada quien lo hace a su manera? Entonces, se establece un código de ética y un modelo de 11 competencias que pueden dar fe cuando tú escuchas una grabación de alguien que está haciendo una sesión de coaching que está cumpliendo con esas competencias, de tal manera que quien contrata a un coach pueda decir, ah, esto sí es coaching, no es algo de inspiración, no es un arte, es una mezcla, pero al final tenemos competencias que lo pueden demostrar. Y eso, el código de ética, lo que me parece muy importante y por eso aquí yo agradezco que nos hayan invitado a esta mesa en compañía de gente que se dedica a otras disciplinas, porque el código de ética es muy claro para los coaches de diferenciar lo que es coaching de lo que no es. El coaching no es terapia, el coaching no es consultoría, el coaching tiene condiciones y características muy claras que están descritas en nuestro código de ética. Joaquín, ¿y vas a decir algo? Sí, yo creo que hay que diferenciar justamente lo que ahorita acaba de mencionar, el coaching con respecto a lo que es consultoría y con respecto a lo que es terapia, entonces no es excluyente, yo creo que el punto más importante es diferenciar que una persona que se diga coach tiene que estar avalada justamente por alguien más, por una institución que diga, sí tiene las competencias para hacerlo. Pero el que ya tenga esa certificación o ese aval como coach no significa que sea consultor ni tampoco que sea terapeuta. Entonces, si hay temas muy profundos que haya que trabajar, el coaching te ayuda al desarrollo personal y profesional. Sin embargo, si ya lo tienes que trabajar con mayor profundidad, ese es el momento de justamente direccionar hacia un terapeuta psicológico. Ahora, en la parte de ya material, oye, ¿qué hago en lo profesional? ¿Qué no hago? Pues el coach lo que hace es que saca lo mejor de la persona, pero no da las indicaciones de qué hacer y qué no hacer. Ya cuando necesitas una orientación profesional que te digan sí qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo, entonces cuando te diriges hacia un mentor, hacia un consultor, la diferencia es que el mentor justamente a través de sí, preguntas y a través de orientación, pues te ayuda a ver por dónde justamente debes de ir y por dónde no debes de ir. O sea, te da sugerencias mucho más prácticas y te recorta el camino de la experiencia. En lugar de ir y tropezarte, te dicen, no, mira, por ahí hay muchos baches, por ahí mejor no vayas, te sugiero que mejor pienses estos temas y de esa manera te abre el camino. Y el consultor te ayuda a hacerlo. La diferencia es que te dice, a ver, además te lo hago por ti o te lo hago junto contigo, ¿no? Pero sí ver cómo son diferentes habilidades, diferentes soluciones y la persona puede tomar uno o varios. Y además, esa persona que está tomando uno de esos caminos se puede acompañar, no son excluyentes, se puede acompañar también de un terapeuta para profundizar en temas muy, muy, muy psicológicos, muy, muy personales y se puede acompañar también de un mentor o un consultor para ya justamente poner en práctica ya en esa materia de negocio o el tema profesional que esté desarrollando. Perfecto. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar platicando de este asunto del tema del coaching y esta situación me gustaría, no sé si esté bien dicho, pero estos falsos profetas, porque al final de cuentas ahorita nos vamos a platicar también con Claudia para que nos diga eso, cuáles son de repente las consecuencias, porque a mí me ha tocado este asunto de confundir el coaching con el tema de la motivación. Entonces de repente llegan como de, en siete días tú vas a hacer lo máximo, y entonces te venden como esta idea de los siete pasos de lograr la felicidad y el éxito y la gente lo compra, pero además pues es un rollo, decían ustedes, no es una terapia, pero aquí los terapean y entonces les avientan un rollo ahí de persuasión y cosas así que terminan creyéndoselo y que cuando termina esta euforia se dan cuenta que no han pasado al siguiente nivel que tendrían que hacerlo. Pero bueno, si les parece vamos al corte y regresamos para platicar de esto. Volvemos. Vamos de regreso platicando con el coaching y los falsos profetas. Si nos ibas a comentar, Claudia, a ver, ¿qué pasa con este asunto de la motivación y los falsos profetas? Ok, como bien comentaban mis compañeros, en algún momento se dicen como coaching quien realmente no tiene una preparación tanto de manera profesional teórica como la parte del entrenamiento que le genera las habilidades y las capacidades. Yo voy a retomar un poquito el tema que tú dijiste. Un coach precisamente es un entrenador y surge a partir del entrenamiento deportivo. Aquí el entrenamiento es a través de lo que es la situación profesional o la situación de práctica o de generar herramientas que le sirvan al personal o al cliente en este caso, quien te consulte, el poder generar herramientas y habilidades que le funcionen para resolver cualquier situación en su vida o cualquier situación que pueda generar dentro de. Existen muchas instituciones en las que se dicen que son coach, pero en realidad únicamente replican un modelo de vida o replican un modelo motivacional en donde se supone que les funcionó a ellos y de alguna manera tienen como parte de la guía y te ponen ejemplos muy prácticos o ejemplos que les pueden ser funcionales, pero no les dejan una herramienta de aprendizaje que realmente se lleven con ellos en esta situación de vida o que realmente hayan aprendido en algún momento de su estancia. La parte de la psicología pues te genera ya una teoría, un análisis de una personalidad que puede generar ciertas barreras o ciertas complicaciones para que tú generes habilidades o capacidades de acuerdo a tu formación o a lo que quieres lograr en base totalmente a tu objetivo. Y bueno, la situación motivacional viene desde dentro y desde dónde estás parado y qué es lo que realmente puedes hacer para motivarte o para generar este cambio o esta transformación como tal. A mí me ha tocado justo que lo que estabas diciendo hace unos momentos en torno a este asunto del trabajo motivacional y me cuesta trabajo creerlo. La gente que dice, es que yo era feliz con mi vida, tenía muchísimo dinero, era rico, vivía en un castillo y vendí mi Ferrari, vendí mi castillo y me fui a ayudar a los pobres y mi vida. Y ahora soy realmente feliz. Tú debes hacer lo mismo. Y entonces te venden esta idea y este concepto. Pero también me ha tocado, gente, que de este asunto del coaching, que las redes sociales han hecho mucho daño. Se leen en redes sociales, leen en una página de internet y de repente ya puedo hacer coaching y puedo llegar. Y tú hablabas, nada más para terminar, Alcira, tú hablabas de las competencias, que esas competencias nos podemos dar cuenta de quién es bueno y quién es malo. El problema es que la gente común y corriente, como yo, más corriente que común, no sabemos cuáles son esas competencias y podemos caer en eso. Sí, que lo importante no creo que sea que sepas las competencias, porque al final el cliente tiene un problema y lo que quiere es una solución y no le importa cómo lo hagan. Por eso llega a estos cursos que se autodenominan coaching y nosotros nos diferenciamos claramente porque lo que nosotros hacemos es coaching profesional. Es gente que se ha formado bajo algún programa. En el caso de los coaches que estamos credencializados por ICF, es un programa avalado por ICF bajo este modelo de competencias que además demostramos horas de práctica. En el caso mío, por ejemplo, yo soy un coach con un nivel PCC. Es decir, cuando yo me credencialicé, eran 750 horas de práctica, demostrables, con una bitácora y son tres niveles. O sea, la federación tiene claramente definido quién puede decir que sí es un coach profesional. Pero desafortunadamente la gente común y corriente, yo tengo muchos conocidos que han estado en algún proceso de esto que dijeron, no, no, es que yo ya soy coach porque tomé un curso de un fin de semana y son tres cursos y con eso yo ya voy a ser coach. Y luego llegan a la universidad, a la maestría que nosotros impartimos, donde esta gente dice, a ver, pero yo ya soy coach. No, espérame, tomaste un curso o tomaste un proceso o algo, una experiencia de fin de semana, pero eso no te hace coach. Coach se requiere estudiar, se requiere desarrollar habilidades, tener un mentor que avale que lo estás haciendo con cierta calidad, que muestras las competencias. No es algo que se hace ni leyendo un libro ni tomando un curso de fin de semana. Es mucho tiempo. Yo te puedo decir que la gente que tiene una credencial es gente que tiene 10, 12, 15 años de experiencia. La federación cumple el próximo año 25 años. O sea, para nada más darnos una idea de que esto no es algo de seis meses. De seis meses, Joaquín. Sí, de hecho, ahorita mencionabas, ¿no? El internet ha perjudicado justamente porque permite llegar a mucha información de la cual mucha es muy valiosa, pero mucha realmente no sirve y al contrario, es engañosa. Entonces, en ese mismo medio, de una manera muy fácil, se pueden anunciar, pues, abiertamente gente muy, muy preparada, pero también muchos charlatanes, ¿no? Principalmente aquellos que se autonombran, ¿no? A mí lo que me dicen es, es que yo soy experto. A ver, ¿y quién te avala como experto? Puede ser especialista en algo, pero experto, o sea, enséñame justamente tus credenciales y que alguien más te avale como experto, ¿no? Entonces, el tema del internet luego lo relacionamos con las nuevas generaciones que se lo creen todo del internet. Pero en realidad no solamente es un problema generacional. También a otras generaciones, incluyendo generación X, también caemos en el mismo error de creernos lo que estamos viendo en internet sin realmente confirmar qué es lo que hay detrás de eso. Principalmente cuando alguien se autodicta, se autonombra y empieza a venderse con frases bonitas, yo creo que hay que cuestionárselo mucho, investigar más en el internet, aparece muchas cosas, ir justamente a las diferentes instituciones que pueden estar avalando, sí, la certificación, en el caso del coaching, cuando alguien se dice coach, y justamente la experiencia en la parte, no solamente las credenciales, sino también la experiencia en la parte de mentoría, en la parte de consultoría y en particular en la parte de terapia, justamente, ¿qué hay detrás? Claro, un CV no necesariamente tiene que ser tan confiable, porque al final de cuentas, un CV es papel, pero ya en torno a las competencias de las que hablábamos, ya desarrollándose frente a una audiencia, frente a un público, frente a una situación, frente a un cliente, creo que ahí cambia drásticamente el tema. Patricia Machorro, nos querías dar un testimonio, a ver, cuéntanos. Sí, o sea, la verdad es que muchas veces en los medios de comunicación invitan, como bien decías, especialistas y los proclaman como coaches, entonces yo creo que es peligroso, o sea, de repente poner este tipo de personalidades ante los micrófonos cuando en realidad no están haciendo la función para la cual fueron citados, o sea, yo creo que eso puede ser en detrimento de la audiencia. Ahora, Claudia, ¿qué pasa cuando de repente se pasa esta euforia? Yo creo que entramos, porque podemos generar, o se puede generar una cuestión de depresión, se puede generar una situación mucho más complicada, es decir, al final chicos, como nos decía Alcira, llegan y dicen, es que yo ya tomé el coaching, y dicen, no, 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 espérame, lo que tú hiciste no es un coaching o no es lo suficientemente confiable o completo, y me parece que también caes en un tema de depresión, de desánimo. Efectivamente caes en un tema de depresión o desánimo, porque al final del día, pues, te la vendieron muy bonito, fueron siete días totalmente de euforia, en acompañamiento y contención de todo lo que estaban ahí, pagaste dinero, estás invirtiendo tu tiempo en generar habilidades o en generar conocimientos diferentes a los que ya traes, pero cuando te das cuenta que no te funciona al 100% o que necesitas a alguien que te esté acompañando con las herramientas necesarias para poder tener este acompañamiento, o que alguien que sepa cómo manejarte, ya sea en la parte emocional o en la parte ya como más aplicada a una herramienta técnica, en este caso, pues, te ves en una situación de desánimo, de fracaso, de frustración, porque no te sale como te estaba saliendo esos siete días que estuviste totalmente motivado, totalmente acompañado, y en la contención que tuviste en esos siete días, pues, se va aminorando cada vez que va pasando el tiempo posterior a tu entrenamiento, preparación, o curso, o proceso, como quieras llamarle. Sí es importante que al final haya un seguimiento, y esto lo hacen los coaches especialistas, y los que están y tienen las herramientas necesarias para darle el seguimiento, porque no es como abrir una puerta cuando te das cuenta que tienes alguna situación personal que te está afectando, el que puedas hacer o no determinada cosa, no es que lo dejes así abierto, tienes que tratarlo, llegar a profundidad o no, ser práctico y ser funcional para poder desarrollar las habilidades o las competencias, o el resultado que tú necesitas, y si necesitas a alguien que te vaya acompañando, ya sea un terapeuta, un coach, un mentor, alguien que te vaya guiando, y no es un proceso de siete días, y es un proceso de tres meses, ¿no? Es un proceso que requiere tiempo, inversión, y que el logro de tu objetivo realmente sea, pues, avalado, visto, y que tú lo hayas aprendido como una herramienta personal o como una herramienta que te genere esta habilidad como tal, ¿no? Bien, híjole, desafortunadamente, tendríamos que hacer otro programa. Pero a mí me encantaría que me dieras nada más oportunidad de comentar que hay esas iniciativas de parte del Senado, perdón, pero, que quieren prohibir el coaching en algunos países, porque hay gente que hace este tipo de procesos y dejan a la gente a veces en una condición muy desfavorable. Así es. Entonces, no somos nosotros los coaches profesionales los que hacemos eso. Y el ir en contra del coaching, lo que hace es quitar una gran herramienta para muchas personas que ha resultado muy, muy efectivo. Entonces, por eso nos importa tanto diferenciar el coaching profesional de otras disciplinas que se llaman así, y que quien tenga interés, pues, que se acerque a la federación a buscar información de qué es un coach profesional, y no se queden con la idea de qué son estos procesos o estos cursos. Bien, pues, muchas gracias. ¿Nos pueden dar sus datos para que podamos seguirlos, para que podamos conseguir toda la información, ¿no? Pero rápidamente, pues, sus datos al CIRA para despedirnos. Bueno, pueden consultar toda la información en la página www.icfmexico.org, y ahí de paso pueden ver que vamos a tener un evento el próximo sábado, que los invitamos, sí, el sábado 12 de octubre, y pues que ahí pueden profundizar en lo que es el coaching profesional. Gracias. Alcina, Moisés Curi. Y Joaquín Terrazas, Reina, ¿tus datos? Sí, Joaquín Terrazas, tanto en Facebook, en LinkedIn, este, en Instagram también, mi correo es joaquín.terrazas, arroba Syncrum, del letrero S, Y, N, de Niño, C, de Casa, R, de Ricardo, U, de Ulises, M, de Mamá, punto com, punto MX. Claudia Chanis. Claudia Chanis. Yo estoy trabajando, colaborando ahorita en la ULA, estoy en el área de atracción de talento, doy consulta particular, herramienta, constelaciones familiares, y bueno, en algún momento también participo en parte de coaching. En algún momento tenemos que hablar también de constelaciones familiares, otro tema también muy interesante. Bueno.